La puerta de la cocina se abrió. Primero entró el gringo y detrás de él, Jalimé. Ella es Jalimé, mi prima, dijo el gringo. Jalimé llevaba puesta una musculosa blanca, cubierta en parte por un suave saco negro sin abrochar, en las piernas una pollera liviana y florida y en la cabeza un pañuelo de seda sujetándole el cabello largo, rubio y lacio. Ella había decidido llamarse así después de un viaje que había hecho a Turquía un tiempo atrás. Sus ojos eran inmensamente celestes y claros, como los del gringo. Su figura esbelta y la piel blanca y delicada. La gringa se sacó el delantal que llevaba y se acercó a saludarla con un beso en la mejilla. Y Sot seguía observándola con la boca abierta. —¿Qué te pasa a vos? —le dijo la gringa. —¿No la vas a saludar? Y Sot entonces se aproximó y se saludaron también con un beso en las mejillas. Y Sot la veía como si fuera una princesa que acababa de entrar en la casa. Tuvo repentinamente el recuerdo de cuando conoció por primera vez al gringo, que parecía haber iluminado toda la sala con su presencia. Del mismo modo lo hacía a Halimé, su prima, con una diferencia. Esta vez, Sot se sentía completa y súbitamente enamorado. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando Halimé, lejos de ser una princesa impoluta como la veía a Sot, dijo sus primeras palabras. —Siempre recibís a todos así, vos tenés menos tacto que un guante de amianto, querido.